Se avanzó en cuanto al texto sustitutorio que proponía cambiar algunos puntos de la ley agraria como por ejemplo aumentar con un bono de 20% la remuneración diaria de los trabajadores, gratificaciones, dar utilidades, ¿verdad? Y esto parece que no ha generado consenso. Lo que sorprende es que teniendo algunos puntos en común con la propuesta del Ejecutivo o la mayoría, incluso miembros del Partido Morado votaron en contra o en abstención. Así es, vamos a continuación a ver más detalles de lo que ocurrió en la madrugada, los detalles en el Pleno del Congreso de la República en la siguiente nota. Veamos. Cambio de voto, Guivo Vizarteaga, abstención. Relator, cambio de voto, José Luna, abstención. Olivares, cambio de voto, abstención. Relator, Campos, Villalobos, cambio de voto, abstención. Campos, Villalobos, abstención. Cambio de voto, Columbo Morata, abstención. Cambio de voto, abstención. No, no, cambio de voto, no. Zenaida Solís, cambio de voto, no. Abstención. Cambio de voto, de Belagón, de abstención. Una burla. Un festín de cambio de votos. Más de 20 congresistas optaron por esta fórmula de última hora, aletargando el futuro de la nueva ley agraria. Este fue el resultado. Han votado a favor 16 congresistas, 45 en contra, 58 abstenciones. Se queda este dictamen sin resolver, por segunda vez. Los airados o reclamos de otros parlamentarios no se hicieron esperar. Presidenta, llame el voto nuevamente. Presidenta, llame el voto nuevamente, eso no puede ser. Iván Correyes. Es un escándalo para todo el país cómo se cambia de votos. Un cálculo totalmente irregular, presidente. Lenín Bazán, legislador del Frente Amplio, también criticó el cuarto intermedio planteado por el presidente de la Comisión de Economía, quien también votó en abstención. ¿Cómo vamos a construir un texto de consenso en ese sentido? Y encima le estamos premiando para que tenga otra oportunidad, después de habernos paseado en todo el día. ¿Qué grado de responsabilidad es eso, presidenta? Estamos jugando con los trabajadores. Hoy se reanuda la sesión a las 10 de la mañana. Previamente el titular de esta comisión deberá presentar un nuevo texto sustitutorio. Mientras tanto, el campo espera y la incertidumbre crece ante posibles conatos de violencia. Y esto es algo que ya hemos visto varias veces. Tanuz se aprueba algo en la Comisión Agraria, ¿verdad? Y tú pensarías que hay representación de distintas bancadas. Llega el Pleno y se voltea la situación. Veamos precisamente cómo se dio la votación por bancadas. Acción Popular. Se abstuvieron 15, votaron a favor 4, en contra 2. En el APP también hay algunas diferencias entre sus integrantes. Pues 6 votaron a favor, 3 en contra y 9 abstenciones. Bueno, el FREPA votó en contra casi en su totalidad 13 y un congresista se abstuvo. En Fuerza Popular, 12 en contra y 12 abstenciones. Y también en... Me parece que... En el APP. En el APP votaron 9 en contra. Vamos con el siguiente cuadro para conocerlo. Más detalles sobre esta votación. La fuente es de Martín Hidalgo, el periodista que ha seguido durante la madrugada las incidencias. En el Congreso, en Podemos, a favor 2 y 8 abstenciones. Bueno, Somos Perú, 4 abstenciones. En el partido Morado, 2 a favor y 5 abstenciones. También posiciones distintas. Y en Frente Amplio, 7 en contra. Bueno, en Frente Amplio, en este caso no sorprende, tenía una postura en contra bastante vocal en los últimos días. Bueno, y aquí tenemos a las bancadas no agrupadas o las nuevas bancadas, ¿verdad? Desde la inteligencia democrática, 3 en contra, 2 abstenciones. En nueva constitución, 5 en contra. Y no agrupados, 2 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. En total, ya lo sabemos, 16 a favor, 45 en contra y 58 abstenciones. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, los próximos minutos, Alejandra.